El buen Larry está luchando ahora con la anaconta Creo que la ha agarrado Larry Señor Juan, ¿está bien? Bueno, estamos en vivo En un ataque De buscar a la anaconta Don Juan, Don Juan Tal como lo pensamos, Don Juan El arco, no voy a cortar la cabeza Don Juan, amárrela Amárrela, Don Juan Don Juan, tome Don Juan, no voy a cortar la cabeza Don Juan, no voy a cortar la cabeza Don Juan, no voy a cortar el ramo Don Juan, no voy a matar Don Juan, no voy a matar La anaconta va a matar Se fue el tiro, Juan Ya, estás a perderla, wey Amárrala De aquí la tengo Mátala, mátala, mátala Córtale la cabeza, córtale la cabeza ¡La tenemos! Ahí está Es una anaconda de... Es una anaconda de... Cuidado Es una anaconda de... No, no, no Aquí tú puedes ver... Este... ¿Te puede tocarlo, Juan? Sí, 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 calmado Así ya casi me tengo... Este es el diente de una persona Se la comió... Oh, concha de mi mamá, weón ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Te encuentras bien, Juan? No, weón Está mi mamá ahí, weón Dejala con la mierda ¡Mamá! Es algo muy como... ¿Qué está sucediendo ahora? No, no, Juan ¿Te encuentras bien? Mira, weón No Me están de pelo favoritos, weón ¿Por qué, weón? Juan, ¿está bien? Esa es la lágrima Esa es la lágrima Corta Estas cosas siempre pasan En la vida salvaje No, no, weón Por eso ustedes no lo repitan en sus casas No, weón No lo repitan Porque en cualquier momento puede pasar algo inesperado No, weón Corta Corta Corta